Sé que ya no es igual Como cuando empezamos a andar Y ya nada quedó De aquel bonito amor que nos unió A los dos Solo recuerdo si ya Lo que nos hace regresar Pues cuando te miro siento que Nunca rompimos y me hago daño Falsas esperanzas Mi mente no asimila que te fuiste Y que ya me olvidaste Mis brazos se abren porque solamente quieren abrazar Yo no he podido olvidarte Y por más que lo intento No puedo olvidarte chiquitita Y sigue mi estilo chihuahua Solo recuerdo si ya Lo que nos hace regresar Lo que nos hace regresar Pues cuando te miro siento que Nunca rompimos Y me hago daño Falsas esperanzas Mi mente no asimila que te fuiste Y que ya me olvidaste Mis brazos se abren porque solamente quieren abrazar Yo no he podido olvidarte Yo no he podido olvidarte Yo no he podido olvidarte Muchoaso Las demás No he podido olvidarte Lo que nos hace regresar Los videos abl congressos Crueba